Para este punto ya tenemos la parte del pájaro completa, es decir al pájaro ya no tenemos que hacerle nada más, nos falta crear los tubos por los cuales tiene que pasar nuestro pájaro. Para empezar a hacer eso lo primero que tenemos que tener en cuenta es que los tubos se tienen que crear entre la coordenada Y0 y la coordenada Y460 que es esta línea negra que corresponde al inicio del piso. Entonces antes de crear nuestros tubos vamos a crear unas nuevas condiciones para detectar si nuestro pájaro sigue vivo. Entonces en la función update vamos a escribir if flappy.inWorld es igual a falso. Entonces lo que va a pasar es que vamos a llamar a una función que va a reiniciar nuestro juego. Reiniciar nuestro juego y eso equivale a enviar al estado de juego terminado. Que no hemos creado por ahora entonces simplemente vamos a dejar eso comentado. También vamos a verificar que nuestro pájaro esté en el área que comprende la coordenada Y0 y la coordenada Y460 que es la del piso. Entonces si nuestro pájaro se sale de esas coordenadas pues deberíamos acabar el juego. Entonces con la función inWorld ya estamos comprobando que no se puede pasar de la coordenada Y0. Sin embargo no estamos verificando el piso. Entonces si flappy.position.y mayor a 460. Entonces vamos a hacer lo mismo vamos a reiniciar que equivale a enviar el estado de game over de juego terminado. Entonces lo que podemos hacer por ahora ya que no tenemos el estado es cada vez que perdamos se va a congelar el fondo. Es decir siempre que cumplamos las condiciones de estar vivos se va a mover el fondo. Si no salimos de la página no está funcionando porque la coordenada Y tiene que ser mayor a 460 para que pierda. Todas estas coordenadas son menores a 460. Estas son mayores entonces si nos pasamos del límite inferior que es esta raya negra se va a congelar el fondo. O si nos subimos mucho y nos pasamos de... nos salimos del mundo se va a congelar el fondo. Adicionalmente queremos que nuestro pájaro pues no esté vivo. Entonces eso podemos hacerlo después. Ahora vamos a crear las funciones que van a crear nuestros tubos. Entonces vamos a crear una función que nos va a crear una columna de tubos. Crear columna. Va a ser una función. Y vamos adicional a crear una columna vamos a necesitar crear un tubo, solo uno. Y para crear ese tubo vamos a tener que decirle a nuestra función la coordenada X y la coordenada Y en la que queremos que ese tubo se cree. Como estamos creando una columna a la vez, los tubos de todas las columnas van a compartir la coordenada X en la que se crean. Sin embargo la coordenada Y va a cambiar porque vamos a crear un tubo, por ejemplo en la parte de arriba, después abajo, vamos a dejar un espacio en blanco y luego vamos a crear todos hacia abajo. Entonces vamos a crear un tubo, para un tubo lo que vamos a crear un tubo lo que vamos a hacer es declarar una variable. Tuvo es igual a, y vamos a llamar a nuestro grupo de tubos que creamos en la función create y vamos a traer el primer muerto. Lo que esta función está haciendo es que cada vez que un tubo se salga de la pantalla o acabe su ciclo de vida, vamos a reciclarlo. Vamos a tenerlo en cola para crear una nueva columna de tubos. Ahora vamos a decirle a ese tubo que su posición, perdón, si vamos a decirle a ese tubo que su posición va a ser ese X y Y que entran por parámetro. Adicionalmente, vamos a darle una velocidad en X porque los tubos se tienen que ir desplazando hacia la izquierda. Entonces, tubo.velocity, tubo.body.velocity.x y le damos una velocidad negativa de 180 para que se mueva hacia la izquierda. Ahora vamos a decirle tubo.checkWorldBounce para verificar que nuestro tubo está dentro de los límites de la pantalla. igual a true y tubo.outofbounce.kill igual a true para que cada vez que nuestro tubo se salga de la pantalla sea eliminado y sea reciclado por esta variable Ahora, para crear una columna lo que vamos a hacer es un recorrido vamos a querer crear 8 tubos por columna ¿por qué? porque un tubo mide 55 píxeles de largo entonces queremos crear 8 8 tubos porque 8 tubos por 65 perdón por 55 de alto nos da 440 nos restan 20 píxeles para cubrir la pantalla entonces vamos a crear nuestro for vamos a crear una variable y vamos a crear 8 tubos entonces mientras que i sea menor que 8 vamos a aumentarle el valor a i perfecto antes de esto vamos a crear una variable que va a ser se va a llamar hueco y esta variable va a representar el espacio en el cual no se va a colocar un tubo y por el cual va a pasar nuestro flappy bird entonces esto va a ser un número variable un número aleatorio que vamos a sacar redondando hacia abajo un número aleatorio que obtenemos con la función math.random multiplicado por 5 el 5 lo voy a explicar en un momento entonces ahora vamos a decir si nuestro i no es la misma posición del hueco y adicionalmente nuestro i no es la posición siguiente al hueco ¿por qué? porque un hueco no es suficiente para que pase nuestro flappy bird tenemos que dejar dos huecos y los huecos van a estar en la posición hueco y hueco más uno entonces vamos a tener una columna de tubos en los cuales vamos a tener un valor aleatorio y ese valor aleatorio ni el siguiente van a tener tubo van a ser el hueco aquí vamos a escribir this.crear un tubo y en donde lo vamos a crear lo vamos a crear en la coordenada x370 que es el límite derecho de nuestra pantalla y y por 55 que nos da 440 píxeles más los 20 que nos faltan entonces perfecto ahora lo que queremos es crear esas columnas cada cierto tiempo entonces vamos a aclarar una variable que sea un timer y en nuestra función y en nuestra función vamos a decir que ese timer va a ser igual a y vamos a escribir juego.time.events.loop cada 1500 milisegundos queremos que se corra la función dis.crear columna y vamos a pasarle como tercer parámetro de este objeto esta función lo que está haciendo es creando un loop es decir cada 1500 milisegundos se va a correr esta función no es más es bastante simple si oprimimos la tecla play podemos ver que ahí se están creando nuestros tubos ¿qué pasa si no creamos el hueco? ¿qué pasa si esta variable no existiera? bueno pues esto tampoco existiría y siempre simplemente estaremos creando ocho tubos seguidos una línea pero necesitamos que haya dos espacios de nuestra columna en las que no haya tubos entonces para eso es nuestra variable hueco que nos va a decir la posición en la que queremos el hueco ahora ¿por qué el 5? el 5 es porque en cada columna tenemos ocho tubos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho y si lo tomamos por posiciones esta es la posición cero uno dos tres cuatro cinco seis siete no podemos tener un tubo en la parte no podemos tener un hueco perdón en la última posición porque no cabría nuestro flappy bird entonces el tubo debe estar mínimo una posición arriba y una posición abajo es decir los únicos espacios que tenemos disponibles para tubos es la posición uno dos tres cuatro y cinco las posiciones seis siete y cero no se pueden ocupar con un hueco porque el flappy bird no alcanzaría a pasar entonces ya tenemos nuestros tubos y nuestro flappy bird nos falta detectar las colisiones entre los dos tipos sé